En este vídeo podéis ver las imágenes de la conferencia que he impartido durante el mes de febrero en el Parque Tecnológico de Almería en la Jornada de Emprendeduría. El patrocinador principal fue Cajamar y tuve el placer de poder compartir escenario con el gran emprendedor Ángel María Herrera, con Pilo Martín y con el presentador de televisión y conferenciante Ancho Pérez. Además tuvimos todos la ocasión de poder firmar nuestros libros a nuestros seguidores y poder ver la ilusión en la mirada de los emprendedores almerienses a la hora de poder emprender sus proyectos ahora en este año 2018.